Partida, salieron los participantes de la sexta carrera del programa. Viene por el centro el invalidado Don Antonio, por dentro Traffic Zone y Hemingway a luchar la primera posición. King Joseph, mejoras por fuera para el cuarto, Tio Wicho quinto. En el sexto corre Blount Wing y se queda The Footprint en el último lugar. Los primeros 400 metros del recorrido los domina el potro Don Antonio. Don Antonio, adelante. En el segundo corre Traffic Zone. En el tercero por fuera King Joseph, en el cuarto entre ambos anda el caballo Hemingway. Luego corre Tio Wicho, el ejemplar Blount Wing y sigue The Footprint en el último puesto. 22-1 en los primeros 400 metros dominando Don Antonio a Traffic Zone que corre segundo desde el fondo. Mejora mucho el caballo Tio Wicho pegado a la baranda y pasa al tercero y cae sobre los punteros. Domina Don Antonio, Traffic Zone mantiene el segundo y a Tio Wicho está tercero. Hemingway quedó cuarto, quinto King Joseph. Desde el fondo intentan acercarse Blount Wing por la baranda y The Footprint cuando entran en la recta final. La recta detracte ve la emoción de ganar Don Antonio dominando. Insiste Traffic Zone con el caballo Tio Wicho. Se acerca Blount Wing con The Footprint. Al final domina Don Antonio. Insiste el caballo Tio Wicho con Traffic Zone en los metros finales. Pero Don Antonio al invalidado está crecido en la punta y Traffic Zone mantiene el segundo lugar con Tio Wicho. Al final de Footprint ganó Don Antonio para la jugada Traffic Zone el número dos. Tio Wicho llegó en el segundo y The Footprint por fuera tercero. Luego Blount Wing, Hemingway, último King Joseph. Tio Wicho, Tio Wicho, Tio Wicho.